como que estaba en un retiro espiritual porque lo voy a votar y el de carlito buenos días puerto rico buenos días mundo estamos aquí a todos reunidos y como lo que somos y somos lo que estamos completo calito de este no no te ves ahí es lunes víspera de halloween hombre hombre de que nos vamos a disfrazar mañana el año pasado bien como pueden ver nada ha cambiado saludo sabiel buenos días caballete saludos a bien un saludo de cumpleaños feliz cumpleaños a gaby no es de las más recientes integrantes de team señora barra lechonera los amigos café prieto y ha sido una bendición para este local es una joven emprendedora con una personalidad increíble pero hay algo oscuro sabíamos que como la que había algo raro que alguien no puede ser tan feliz todo el tiempo y es que que nació el día de las pruebas casi no no tiene que ver si no no le queda una pizca por el ser diante no ese ese es la chispa que tiene así que estaba medio a medio prender su magia la pone en la cocina ella es la que brea con los muertos con los tres y listo guau 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 si te decimos ahora cuando termine y que cumpla mucho más que más que más que más que más es cuando hay una cosa que la dejan quemar vamos vamos que tengo que ir llegaste tarde y finalmente presionado como está eso cuéntame como te fue pero fíjate este lo de mi está bien como cuando me alegro el padre tuvo un training de fuerza donde le enseñan a aplicar la fuerza de de forma fuerza de gravedad exacto que me va a partir mira 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 posición de corta calito te puede sacar de ahí no te puede sacar de ahí yo estoy como como el de kung fu panda así hay varias entrevistas aquí de trabajo así que si estás interesado todavía en pertenecer a nuestra plantilla escríbelo aquí un resumen a través de nuestro messenger exacto esta navidad pinta pero 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 aquí vamos a estar nosotros trabajando nos van a ver por aquí bregando para que y hacer una sespan de la lechonera si tenemos esta auditoría una auditoría una auditoría federal la salida de la seguridad y la oye me dijeron me dijo el viejo que también el luchador también no estamos nosotros guau también la la remuncio por no pero y que le pasa a la gente no puede ser no 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 ha no 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, feliz. Queremos que Gaby le baile su empleado. ¡Ah, va a asustarte! ¡Va a asustarte! ¡Felicidades, Gaby! ¡Gracias, gracias! ¿Qué va a pensar ella ahora? Nada, la verdad es que nosotros somos así, espontáneos, contentos de que estés con nosotros. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Estás viendo que ella es chiquita y la comoda que ayer le pone las manos y matan delicadamente por no que la meta al fregadero. Yo me emociono mucho, me voy a poner Jess a la espalda con la fría. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tan pequeños! ¡Nada por lo que digan, buen día! ¡Gracias por participar! ¡Gracias por participar! Hoy es Medina el último día con nosotros. Nos van a ver en algún otro sitio que Carlitos haya recomendado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias por participar! ¡Gracias por participar! ¡Saludos, Medina! ¡Dos renuncian a un despido! ¡Cuidado! ¡Guau, guau! ¡Ah, pues tengo posibilidad de devolverlo! Bueno... No sé... No, ya... Primero vuelve cabezudo, Carlitos. ¡Ya! ¡Habla! ¡Vamos! ¡Saludos, saludos! ¡Cabezudo, pintor! ¡No se quiera que esté! ¡Este vino hoy! ¡No estoy bien! ¡Estoy más adoro! ¡Voy a buscarle! ¡Un señor de aquí, que... Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Salde ese cuerpo! ¡No es! Termino de aquí y me voy a buscarle un sánduchito. ¡¿Por qué?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Oye, estoy hablando de la palería que los ordené para a los trabajadores en casa... ¡No, no! ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡Qué tenemos! ¡¿Qué tenemos para mañana! ¡Neamos sorpresas! ¡Vamos mañana disfrazados! yo ya vi que rápida eres y ha avisado ponte feo medina de 1972 pero impresionado de mañana de memoria 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 me cogeron de venida no sé qué les voy a decir de mensaje positivo en verdad disfruten el día disfruten la vida ahora por fin estamos el combo con ello completo así que saquen tiempo para sus amistades para su familia abonen su jardín yo creo yo creo disfruten con sus amistades en verdad y pasenlo bonito hoy, mañana y todos los días y siempre carol estamos aquí que te mejores siempre estamos pendientes por ti y por todas nuestras amistades que también han pasado por ese proceso no me atrevo ni decir nombre pero ayer yo estuve estuve súper 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 contento vine aquí a abrazar fuertemente a uno de nuestros socios aquí y me dijo que ya era cancer free y para mera para dios no era imposible y siempre 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 están en nuestras oraciones bendiciones así que de verdad pásenla bien este fin esta semana es una de halloween a veces se torna un poquito peligroso así que por favor tomen ustedes en cuenta todo lo que está a su alrededor ojo pelado con los ratones sacala bailar lo que está a su alrededor